Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes del día. Iniciamos nuestro flash informativo con la primera noticia, pues la policía del departamento de Boyacá invita a los jóvenes a postularse en las convocatorias de bachiller a patrullero o servicio militar como auxiliar de policía. Desde ya los jóvenes interesados en definir su situación militar o hacer parte de la institución de la policía departamental pueden vincularse a través de las convocatorias bachiller a patrullero o servicio militar. Hoy queremos invitar a los jóvenes boyacenses a ser parte de nuestra institución. Tenemos una convocatoria que es bachiller a patrullero. Aquí deben de ser solteros, sin hijos y no pueden tener antecedentes. Quienes deseen ingresar no deben tener antecedentes disciplinarios o fiscales, no deben tener multas pendientes derivadas a los comportamientos contrarios a la convivencia. De 18 a 27 años, siendo solo bachilleres, o hasta los 30 si tienen un pregrado técnico o tecnológico. A su vez, quienes deseen ser parte de la institución pueden postularse específicamente a la convocatoria de servicio militar o auxiliar de policía. También tenemos la convocatoria de servicio militar. Esta convocatoria es solteros, sin hijos y guías solamente a hombres, el cual deben de tener entre 18 a 24 años. Nuestra convocatoria de servicio militar es gratuita. Por el momento, quienes se vinculen a la convocatoria de bachiller patrullero lo harán de manera virtual y quienes hagan parte de la convocatoria de servicio militar y corresponden a bachilleres presentarán este servicio en su municipio. Cualquier información se puede comunicar al 321-431-3407, 321-431-3407 o al 312-402-6548, 312-402-6548. También nos pueden seguir en las páginas de Facebook e Incorporación Policía Colón. La recepción de estos documentos será a través de los correos dinko.giboy-5-arroba-policía.gov.co o dinko.giboy-arroba-policía.gov.co Segunda noticia. En el marco de la conmemoración del Día del Comunicador Social y Periodista, la Cámara Colombiana de Construcción invita al gremio a participar del Premio Nacional de Periodismo Camacol 2020. Aquí les contamos las bases del concurso. Por cuarto año consecutivo, la Cámara Colombiana de Construcción Camacol realizará el Premio Nacional de Periodismo, uno de los reconocimientos más significativos del gremio que busca resaltar aquellos trabajos periodísticos que por su contenido, profundidad y análisis aportan al conocimiento general del país sobre el sector de la construcción y su desarrollo social y económico. Información valiosa, hacen crónicas, hacen artículos valiosos, entonces esperamos que se animen y que se inscriban en nuestro Premio Nacional de Periodismo. Todos los periodistas del país podrán postular un trabajo enfocado al sector edificador que haya sido publicado entre el 8 de junio del 2019 y el 30 de junio del 2020, con un plazo máximo de postulación hasta el jueves 13 de agosto. Tenemos las categorías que ustedes ya conocen, televisión, prensa, radio o internet. La idea es entregarlo en nuestra sesión de congreso, va a ser un congreso virtual, pero absolutamente maravilloso, novedoso. El congreso es el 16, 17 y 18 de septiembre. Vamos a tener espacios maravillosos para ustedes, pero también para entregar nuestro premio. Para participar y conocer más detalles de este galardón, ingrese a camacol.co, Premio Nacional al Periodismo. Allí encontrará el formulario de inscripción, el cual debe enviar junto con el trabajo, al correo electrónico premioperiodismo arroba camacol.org.co. Tercera noticia. En pro de la salud y la seguridad de los pacientes y el personal médico, el Asilo San José continúa sus jornadas de donación de implementos de bioseguridad y alimentos para la comunidad que allí reside. A raíz de la situación que se vive en el país, el Asilo San José continúa con su campaña de donación para implementos de bioseguridad en pro de las pacientes que allí residen. Ante los casos que se presentaron aquí en la institución, los tres casos de positivos, pues estamos tratando de hacer al máximo todo lo que tiene que ver con desinfección, todo lo que tiene que ver con los implementos de bioseguridad. Entonces se necesita muchísimo cloros, alcohol, detergente. Entonces esos son como los implementos que más se necesitan por el momento. Botas de caucho, alcohol, gel antibacterial a base de alcohol, clorox, detergente y alimentos son implementos que la comunidad en general pueden donar y unirse en apoyo al Asilo San José. En el momento cuando se presentó los casos de los tres positivos, pues se tomaron todas las medidas que nos indicaron en protección social, en la Secretaría de Salud del Departamento, se tomaron de la alcaldía, se tomaron todas las medidas. Se aislaron las tres personas, los 14 días reglamentarios y también se aisló al personal para que ellos pues también estuviéramos aquí en cuarentena durante este tiempo. Luego del reporte del brote de COVID-19 en el Asilo San José, se dio la recuperación satisfactoria de las tres pacientes que fueron aisladas y tratadas bajo las recomendaciones de salud y de la Secretaría de Protección Social del Departamento. Seguidamente pues se ha seguido con todos, todos los protocolos, la desinfección al llegar a la institución del personal, se que se les dotó con uniformes, con overoles para el ingreso a la institución, se les hace pues el lavado de manos, todo lo que tiene que ver con eso y con las pacientes pues también las áreas donde ellas están también se hacen dos desinfecciones diarias, entonces pues se hace todo lo que humanamente se puede. En esta oportunidad con el apoyo de la comunidad que ha realizado sus donaciones a través del canal Tele Santiago, el Asilo San José recibió elementos que hacen parte de su campaña de donación, sin embargo continúan recibiendo el apoyo de la comunidad. A través de ese canal pues varias personas se han acercado allá a dar su donación, mil gracias, aquí están los resultados y de verdad que para nosotros es muy grato que la ciudadanía piense en esta institución y que si vengan acá se están recibiendo donaciones, todo lo que tengan a bien traernos, tenemos a las 85 mujeres con discapacidad cognitiva que a Dios gracias se encuentran en muy buen estado, a Dios gracias verdad que todas están muy bien pues con sus patologías de base que son bastante fuertes pero en el momento están muy bien. El Asilo San José cuenta con diferentes canales de donación para quienes deseen apoyar esta institución y las mujeres que allí residen, desde cualquier lugar del país, a través de los medios bancarios o de manera presencial en sus instalaciones. Nosotros tenemos una cuenta corriente, una cuenta corriente en el Banco Itabú que es donde se manejan los dineros de donaciones, entonces ahí en el Banco Itabú tenemos esa cuenta que es la 291-0255-00 a nombre del Asilo San José de Tún. Quienes deseen hacer sus donaciones a través de la cuenta bancaria lo pueden realizar a través de la cuenta corriente de Inmitaú, número 291-0255-00. Os invito a unos mensajes de interés y ya volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. Te perdiste de algún programa de Tele Santiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Tele Santiago Tunja y YouTube como Canal Tele Santiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Tele Santiago Tunja para dispositivos Android. En Tele Santiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Y tú, ¿te animas a ser number one? Universidad Antonio Nariño, vigilado en educación. Llevamos dos meses en esta emergencia en el que nuestros héroes Veolia continúan con amor y dedicación por el bienestar de la comunidad. Nunca nos rendimos y continuaremos para ti y gracias a ti. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. En Fátima, nuestra madre María le enseñó a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Sigamos su ejemplo y como familia Tele Santiago pongamos en él nuestras intenciones de oración de lunes a viernes a las once y media de la mañana y a las cinco y media de la tarde. En Tele Santiago, oramos por ti. Desde el mes de marzo, hemos escuchado todos los días cuán importante es protegernos para evitar el COVID-19. Cómo debemos usar el tapabocas. Hemos cambiado también nuestras rutinas y hasta la forma de saludarnos. Pero lo que no nos han dicho es que lo más importante es el bienestar y la tranquilidad de nuestras familias. Quedémonos en casa con la familia Tele Santiago. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Tele Santiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Tele Santiago Tuna. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Tele Santiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. Amamos nuestra tierra, lo que somos, y por nuestra gente estamos dispuestos a hacer lo que sea. Los sacrificios más grandes, porque sabemos que con ellos está nuestra historia de luchas y victorias y el futuro de nuestro pueblo. No podemos abrazarnos. No podemos estrechar nuestras manos. Pero basta con saludarnos. Quitarnos el sombrero, como nos enseñaron nuestros abuelos, para decirles que estamos para ellos. Que haríamos cualquier cosa por su merced. Nuestro canal Tele Santiago ha estado acompañando a los boyacenses por 20 años. Siendo la imagen del amor para nuestra comunidad, y hoy más que nunca, en tiempos de dificultad, seguiremos siendo tu familia. Porque en Tele Santiago, oramos por ti. Gracias a Tele Santiago, cabeza del Padre Justiniano, reconocimiento y agradecimiento para su personal técnico de producción, para estos muchachos y muchachas que han sacrificado su tiempo, su familia, para llevar hasta los hogares esta señal, y poder que muchas personas pudieran vincularse a estas celebraciones. Aprovecho para agradecer al Padre Justiniano, a todo el equipo de trabajo de Tele Santiago. Canal Tele Santiago, la imagen del amor, a quien le damos este agradecimiento particular, en cabeza del Padre Justiniano, y también de todo ese equipo de trabajo, que han asumido realmente, con amor, con alegría, con responsabilidad, este compromiso. Le pido a todas las personas que sintonicen este canal, que es una enseñanza muy hermosa, son las maravillas de Dios que hace con nosotros. Desde sus casas, un aplauso para los miembros de Tele Santiago. Tele Santiago, televisión de nuestra tierra. Gracias por seguir en sintonía. Aquí continuamos con la cuarta noticia, pues está disponible una nueva línea especial de crédito para aquellas personas que deseen desarrollar proyectos productivos en Boyacá o en el resto del país, y que hagan parte de comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. Con el fin de apoyar emprendimientos agropecuarios de pequeños y medianos productores en Boyacá y demás territorio colombiano, el Ministerio de Agricultura de Colombia anunció una línea de crédito especial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Con estos recursos que tenemos de esta línea de crédito, queremos que pequeños y medianos productores de las comunidades puedan desarrollar sus proyectos productivos y mejorar sus ingresos y por ende la calidad de vida. La financiación incluye un plazo de hasta cinco años para el pago y un periodo de gracia acorde al ciclo productivo. Es necesario recordar que el proceso será a través de la banca comercial del país, incluyendo el Banco Agrario. Para hacer esto posible, el Ministerio de Agricultura ha destinado mil millones de pesos para subsidiar la tasa de interés. Con esto, estamos sacando una primera etapa de una línea de crédito por 10 mil millones de pesos en excelentes condiciones. La línea busca apalancar créditos por 10 mil millones de pesos teniendo tan solo el 1,14% de intereses al año. Es decir, si un integrante de la comunidad toma un crédito por un millón durante un año, pagaría intereses de 13 mil pesos aproximadamente. Hemos dispuesto a una tasa de interés del DTF menos 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que al día de hoy, quienes accedan a esta línea tendrán que pagar en un año el 1.29%. Más claro aún, un pequeño y mediano productor que pertenezca a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y paliqueras, se pueda acercar al Banco Agrario o a cualquier entidad financiera y pedir esta línea de crédito como la línea de crédito para las comunidades a través de Finagra. Con estos recursos podrán financiar actividades relacionadas con la transformación de la producción agropecuaria, maquinaria, infraestructura y adecuación de tierras, siembra de cultivos, comercialización de la producción agropecuaria, entre otros. Estamos invitando a todas las comunidades negras, palenqueras, raizales, afrocolombianos a que utilicen esta línea de crédito. Pero lo que es más importante, que aprovechen para que tengamos asociatividad. Entre más asociaciones tengamos de estas comunidades, van a poder acceder a mayores recursos dentro de la línea de crédito. Los beneficiarios pueden hacerlo de manera individual o a través de esquemas asociativos que acrediten su pertenencia a estas comunidades, acercarse a cualquier entidad financiera con su proyecto productivo y solicitar el crédito de la línea especial de crédito en condiciones Finagro. Finalizamos nuestro flash informativo con la quinta noticia. Para este 7 de agosto, la Primera Brigada del Ejército Nacional conmemorará la Batalla del Puente de Boyacá y el Día del Soldado a través de la virtualidad, con el mensaje Miles de Apellidos, una sola familia. Colombia. En sus 201 años, Colombia conmemorará a través de las redes sociales y televisión la Batalla del Puente de Boyacá y el Día del Ejército. Miles de Apellidos, una sola familia. Colombia. Este 7 de agosto, acompáñanos en la conmemoración del Día del Ejército Nacional. No te la pierdas. Quédate en casa. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Los actos de conmemoración por parte de la Primera Brigada del Ejército Nacional se llevarán a cabo en el Puente de Boyacá a las 10 de la mañana en compañía del gobernador Ramiro Barragán. Esta ha sido toda la información en TeleSantiago Noticias. Recuerde que usted puede tener acceso a todo nuestro contenido a través de www.canaltelesantiago.com. A ustedes les deseamos un feliz resto de día. Gracias. 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 Gracias.